Señoras y señores, vamos a dar un aplauso a este importante evento donde inicia Mijares y de la calle Mijares a los amigos de México por lo valioso de su presencia. Y por eso, pues también comparto la emoción que expresaba mi amigo aquí, que daría su primera bicicleta en el mejor sentido de los gran gobernables. Yo estoy convencido de que estas son las grandes obras. Pero es un lugar tan emblemático, es un lugar que a todos evocan recuerdos y que a todos evocan momentos. Y aquí pasaron los abuelos, los padres, los hijos y aquí comenzaron los nietos, que todo mundo tenemos algo que decir y todo mundo tenemos algo que opinar. Porque sé que se han involucrado de manera muy importante todos los que han querido opinar a propósito de este espacio. Y la instrucción al secretario de Turismo, que es quien ha encabezado este esfuerzo, fue no pongas un solo ladrillo hasta que todo mundo esté de acuerdo. Y bueno, pues muy contentos de estar haciendo el anuncio de una obra de 32 millones de pesos en una superficie de 9.333 metros cuadrados, el cual tendrá pues un sinnúmero de mejoras, sobre todo pensando en la gente que viene y nos visita aquí, y hablando de las personas que aquí habitamos y las personas que nos visitan como son los turistas, donde puedas tener una banca, donde puedas estar soleado, se va a tener mucho cuidado en todo lo que es la reforestación, la arborización, la iluminación, la iluminación pública, todo lo que es el alumbrado público. Entonces, en fin, contento de hacer este anuncio, una obra que se llevará aproximadamente seis meses. La remodelación del centro histórico es un viejo anhelo, no solamente del gobierno municipal, sino también de quienes viven y trabajan en esta zona del centro de San José del Cauca. 32 millones de pesos se dicen muy fácil, sin embargo, en estos tiempos en los que pues descasean los recursos y es difícil conseguirlos, hoy se hace un esfuerzo de coordinación entre el gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo, el gobierno del estado que encabeza y lidera este proyecto y el gobierno municipal. ¡Gracias!